Como se sabe, el rendimiento de la selección peruana ha sido hasta ahora Pao Perri, con algunas escasas alegrías como el empate ante Colombia en Lima, pero luego de eso han sido todas derrotas, dejando una mala imagen tanto en las actuales eliminatorias como en la Copa América, donde el que sigue de grueso de críticas es el técnico uruguayo Jorge Fosati. El nono ha querido implantar un idea de juego con el plan del patrio como su esquema táctico favorito el 3-5-2, cosa que a las claras no ha resultado, ya que las estadísticas son evidentes, así lo revelaron en la tienda de deportes. Acabó la fecha doble de eliminatorias y la selección peruana cierra la tabla de posiciones con tres puntos, luego de que empatara ante Colombia en el Nacional y cayera frente a Ecuador en Quito en una fecha doble, donde apenas pudimos sumar un punto en el debut de Jorge Fosati en el torneo clasificatorio como técnico de la bicolor. Son cuatro las selecciones que pelean el puesto del repechaje, Paraguay, Bolivia, Chile y Perú. Todos cambiaron de técnico para esta nueva etapa, pero no a todos, les fue como a la blanquirroja. Ricardo Gareca tuvo un panorama aún peor, pues perdió todos sus partidos, 3-0 frente a Argentina de visita y 2-1 de local con Bolivia. Está noveno con cinco unidades. La Bolivia de Óscar Villegas fue la selección que más sumó. Seis puntos se llevó tras golear 4-0 a Venezuela y superar a La Roja. Mientras que Paraguay, con Gustavo Alfaro, sacó cuatro puntos empatando sin goles con Uruguay y alcanzando una victoria histórica frente a Brasil. La siguiente fecha doble es en octubre y Perú recibirá a Uruguay en Lima y visitará a Brasil. Complicado panorama Hay que acotar que pese a estos malos números, el técnico uruguayo al parecer no pretende cambiar con su forma de trabajo al mando de nuestra selección, por lo que desde la vidiana se estaría pensando en un cambio de timonel. En caso del charrúa no considera los resultados esperados en la fecha doble de octubre. Es así que se pudo conocer que el nombre que cada día suena más fuerte como su posible reemplazante es el entrenador brasileño Thiago Nunes. De esto ya se los informamos en un video anterior e incluso esta información ya habría hecho eco en Chile. Es por esto que en los últimos días se pudo conocer que la Asociación Nacional de Fútbol Profesional de Chile también estaría tras pasos del ET brasileño. Así el único repris deportivo Manuel Carranza en Bola VIP. El no 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 cierra todos los conceptos positivos de la directiva en Federación Peruana de Fútbol ahora mismo, lo contamos en ediciones pasadas, donde expusimos el pensamiento crítico que existe, por su forma de actuar, trabajar y obviamente, también los resultados poco productivos. Jorge Fosati hasta ahí, está en un constante cuestionamiento, y si a eso se le suma que Perú no gana, la vida le estará dando una salida a su actual trabajo. Eso lo conocen todos ahora mismo, sin embargo, en las últimas horas, esta historia tomó otro rumbo por responsabilidad de Ricardo Gareca. Aunque ustedes no lo crean, todo tiene que ver con todo, y el nombre del brasileño, entrenador de la Universidad Católica de Chile, también suena en el complejo deportivo Juan Pinto Durán. No solo Jorge Fosati está siendo mirado de mala gana y reojo, también en La Roja hay un desconcierto con el trabajo de Ricardo Gareca. Tanto el Tigre como el no 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 tendrían sus futuros asegurados, y dependerá de que Federación se mueva más rápido para poder hacerse con los servicios de Tiago Núñez. El profesional de Brasil está ahora mismo en boca de todos, por su presente y manera de competir, generando un pequeño choque internacional. La pregunta sería, ¿quién se haría primero con el nombre del profesor Tiago Núñez? Esta redacción pudo conocer que en los últimos días el nombre de Tiago Núñez trascendió tantos en la interna de la bicolor que se están activando ciertos protocolos para acercar su nombre a las esferas más importantes. Pensando siempre en que Perú no logre los resultados contra Uruguay y Brasil, respectivamente, por eliminatorias sudamericanas. Pero debería ser muy rápido, porque como vemos, en Chile también lo quieren. Como se sabe, la selección de Chile junto a Perú son de las peores en el continente, por lo que desde la interna en la roja ya se habla del famoso camarote al técnico argentino Ricardo Gareca, por lo que también estarían esperando lo que ocurra en octubre cuando Chile reciba Brasil y visita Colombia, donde no sacar resultados positivos se estaría diciendo bajar el dedo al Tigre Gareca e ir con todo por Tiago Núñez, que actualmente no renueva con la Universidad Católica de Chile. De esta manera, el técnico brasileño estaría siendo atentado por ambas elecciones, donde dicho sea de paso ya estoy dirigiendo en ambos países, por lo que ya conoce de lo bueno y lo malo en ambas elecciones. Si no hay nada confirmado, nuevamente habría una puja por un entrenador entre Perú y Chile. Veremos entonces cómo acaba esta mini novela en las actuales eliminatorias sudamericanas. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video de like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. Chau. Chau.